Hola, ¿cómo están mis queridas amigas y amigos de Deli Doterra? Es un gran placer para mí saludarte el día de hoy. Mi nombre es Delia Pacheco, soy licenciada en negocios internacionales y tengo una certificación en el uso de aceites esenciales en Doterra. Este canal fue creado para compartirles los usos y los beneficios de los aceites que yo misma he ido experimentando y aquí también vas a encontrar valiosos tips si es que estás construyendo tu negocio en Doterra. Bueno, pues el día de hoy quiero contarles una historia de las más recientes que acabo de vivir. Resulta de que la semana pasada mi pequeño hijo Danielito, de dos años, tuvo un accidente. Estábamos en la cocina mi esposo y yo, estábamos los dos, estábamos preparando un café y en lo que nos distrajimos, yo puse la taza de café para mi esposo al lado de la mesa y él se levantó algo y en un segundo el pequeño jaló la taza, se cayó, se rompió la taza y se resbaló el niñito y al intentar, pues no sé, sostenerse, se sostuvo en los vidrios, se cortó la mano. Yo no me di cuenta, o sea, todo pasó tan rápido que no me di cuenta que se había cortado. Yo pensé que estaba llorando porque se había quemado, porque la taza obviamente contenía el café caliente. Entonces yo solamente agarré al bebé y literalmente lo puse ahí en el chorro así completito, piernas y manos y todo, en el chorro de agua fría. Bueno, no sé, como salí ahí en el agua. Y salí, pues me puse en shock, pues no me di cuenta hasta que empecé a ver toda la sangre en mí que se había cortado, o sea, yo pensé que se había quemado. Fue algo muy aparatoso, parecía, no, bueno, empecé a salir sangre, me lo llevé corriendo al niño al cuarto para ponerle una toalla y empezar a ver dónde se había... Entonces mi esposo según se había quedado a limpiar ahí, le dije, no, le dije, ven, ven, ven conmigo, ven. Mira lo que le pasó a Daniel. Ya sabes que cuando estás en una situación así, pues te bloqueas. No se me ocurrió ni qué aceite ponerle. Entonces siempre lo primero que se me ocurre cuando alguno de mis hijos se cae, se raspa o algo, es la lavanda o el stronger, ¿no? Pero esta vez había sangre, había mucha sangre. Entonces yo sabía que el aceite de licriso, que era un aceite que te ayudaba cuando tenías sangrados de la nariz o así, tengo el licriso touch, pero obviamente me bloqueé y lo primerito que se me vino a la mente fue la pomada de Corret X. Ustedes ya están viendo aquí las fotos, las fotos de sus cortaditas en la manita, pobre mi bebé. Entonces le metí la mano al chorro, se la saqué y la puse encima de mí así, yo traía la toalla para que se empezara a absorber e inmediatamente le puse la pomada. Y no se dejaba porque le dolía mucho. Entonces yo tenía este aceite de rosa touch que ya le quedaba muy poquito. Ustedes saben que la rosa es una maravilla de aceite esencial, precisamente para lastimadas, cortadas y ese tipo de cortadas. Y entonces le agregué un auchis. Le agregué árbol de té, le agregué lavanda y le agregué incienso a la rosa. Y obviamente el resto de coco fraccionado, como él es bebé, nada más le puse cuatro, cuatro y cuatro, le puse cuatro gotitas y lo rellené. Y eso que quién sabe si me habrán salido realmente las cuatro. Y le empecé a poner en sus cortaditas, así y así y así, cada hora, cada hora, cada hora. Así duré el primer día y el segundo día, ya fue como cada dos, tres horas. O sea, el tercer día, yo estaba increíblemente sorprendida. Ya prácticamente se la estaba sanando. Como al quinto, sexto día, ya estaba eso, bueno, mucho, mucho mejor. Entonces ya les voy a enseñar aquí las fotos para que ustedes lo vean. Y a lo último, les voy a ser sincera, ya le estoy poniendo un poquito de mi inmortel. De mi inmortel, en esas cortaditas, junto con el Correct X. O sea, le ponía el Correct X, le ponía el Rolong que le hice. Y ya ahorita, aparte del Correct X y del aceitito, le estoy poniendo el inmortel, para que no le quede ni una sola cicatriz. Y entonces, esta es la historia que les quería contar. Ustedes no se imaginan la historia de terror. O sea, yo sentía que tenía que llevar a ese niño a urgencias, porque sentía que era una cortada demasiado horrible, cuando había tanta sangre. Este, mi hijo, mi esposo, no, 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 mira, nada más fue, fue este, no fue tan profundo, ¿no? Sin embargo, estaba en un lugar muy incómodo, en el doblez del dedito. Y ese tipo de cortadas en el doblez del dedo, cuando mueves la mano, se te vuelven a abrir, se te vuelven a abrir. Eso es lo que hace el Correct X. Te ayuda a sanar lugares difíciles, porque nunca deja de estar lubricado y flexible. Entonces, bueno, ahorita, este, esa es la experiencia que les quería contar. Estoy feliz. Comprense. Yo creo que no puede haber una madre en este planeta, sin que tenga esta maravillosa pomadita de Correct X. no es nada cara, o sea, creo que es, no sé, como 12 dólares. Y es una maravilla que salga para la vida. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó la información, compártanla. Suscríbanse a este canal. Espero que tengan muy bonito día y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.